Soy Noemí Sartal, tengo 24 años y llevo desde los 13 compaginando los estudios con mi trabajo como modelo profesional. Vengo de Pontevedra, capital de las Rías Baixas, y represento a mi bella tierra, Galicia. Galicia es una tierra llena de mitos y leyendas. Es el lugar donde las meigas se cobijan y los peregrinos buscan la paz al final de su camino. Soy amante de los animales y adoro la naturaleza. Me apasiona viajar. He estudiado y ejercicio como auxiliar de vuelo, profesión que adoro y anhelo a partes iguales, y en la que dediqué dos años en Barcelona, mi segunda tierra, lo que me ha permitido recorrer más de 20 países a lo largo de mi vida. En el mes de octubre comienza para mí otra etapa como instructora de imagen y protocolo en una academia de aviación, y pronto volveré a volar de nuevo. Hablo castellano, gallego, inglés y francés. Adoro el mar, la música y el deporte. Valoro mucho la honestidad y soy muy sensible ante las injusticias. Tengo que confesaros que también me encanta bailar, pero sinceramente se me da fatal. Me considero una persona humilde, trabajadora, empática y adaptativa, cualidades que creo que son muy necesarias para adoptar el título de este certamen. Sea cual sea el resultado de la gala final, me quedaré siempre con las emociones vividas, con las experiencias acumuladas, pero sobre todo con el cariño que siento de los míos y de todos cuantos me han ayudado en el camino. Por eso, y por mucho más, gracias. Nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.